Estamos atrás de un hombre, atrás de las redes, estamos ahí corriendo para acá, corriendo para allá que necesito esto, estamos afanados, pero aquí el Señor te habla, está quieto y sepa, dice aquí la palabra, y conocer, tienes que saber que hay un Dios, yo soy Dios ¿Quién es ese Dios? Ese Dios es omnipotente, omnisapiente Él es suficiente para todo, para Él no hay nada imposible Él lo hace, si le pides, si le entregas tu vida a Él, aleluya, si confías en Él y tú no tienes duda, amén, cuántos pobrecitos había, aleluya, aquí en San Pablo, en esta iglesia metidos en la droga, hasta en la cárcel, pobres, que no tenían visión, estaban atados su visión solamente era cargar costalillos, venir a hacer comer a sus hijos, lustrar botas y hacer una cosita y ya, pero nunca le dijeron Señor, sácame de esta condición y cuando uno dice, sácame de esta condición, Dios bendice, aleluya, Dios cambia Dios hace las cosas nuevas, pero que triste, Dios muchas veces saca de esa condición miserable a muchas personas y son desagradecidos y no adoran a Dios y no dan gracias a Dios tú tienes que saber dar gracias a Dios, tú tienes que saber confiar en Dios es que amados hermanos, hay que saber vivir la vida cristiana, hay que saber vivir la vida cristiana Dios no tiene niños bonitos, ni niñas bonitas, ay mi hijita tan bonita le voy a perdonar cada rato lo malo que hace, no, el que peca tiene sus consecuencias, el mentiroso siempre tendrá aleluya, mal testimonio, aleluya, mentirosa y ladrón y borracho y todos los pecados que hay entonces tú tienes que arrepentirte, pero el pecado más horrible delante de Dios es la falta de fe, el pecado más horrible es hacerse un cristiano como quien no necesita de Dios que yo puedo, ah tú puedes ahora, pero mañana vamos a ver si vas a poder tú vas a ver los frutos de tu autosuficiencia, eso es un fracaso total ¿están entendiendo? alábale que Él vive, alábale que Él vive aleluya, este salmo es una, es como una fuente de consuelo pero yo quisiera que usted lo crea, porque yo si lo creo yo no me quiero afanar mucho, ahorita estamos, ¿en qué estamos? en un afán bueno, yo estoy esperando en el Señor, queremos aleluya, levantar nuestro templo tener aulas, tener gloria al Señor, gloria a Dios, para niños, para adolescentes queremos colegio, hay una visión, pero no podemos correr, correr porque todo está en las manos de Dios Dios, Dios lo hará, en su tiempo, amén pero con quien Dios lo hará, con una iglesia que ama a Dios con una iglesia que es fiel a Dios, con una iglesia que no duda de su palabra Dios nunca lo hará con una iglesia infiel Dios, 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 Dios